Soy Sergio Bergman, padre de cuatro hijos. Nací y me crié en Buenos Aires. Soy escritor, farmacéutico y rabino. Y así como pude combinar oficios tan distintos, también creo en la unión en las diferencias. Soy Laura Alonso, porteña y de River. Estudié ciencia política y creo que la mejor forma de trabajar es en equipo. Soy Federico Sturzenegger, economista, docente y padre de tres hijos. Estoy convencido de que las mejores ideas son producto del diálogo. Los tres tenemos diferentes historias. Pero nos unen las mismas ganas de trabajar cada día para mejorar la vida de la gente. Juntos se puede. Juntos se puede. Juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro.